El grupo BMW concretó un nuevo paso en su transformación hacia la movilidad eléctrica al realizar en forma virtual la presentación global de sus modelos eléctricos i4 e ix. El lanzamiento del i4 lleva la movilidad eléctrica al corazón de BMW. Esta denominada gran coupé de cuatro puertas del segmento mediano combina la amplitud y practicidad con la tradicional capacidad deportiva de la marca. La batería de alto voltaje tiene una altura de celda de solo 110 milímetros y está ubicada en el piso del vehículo. De esta forma se consigue un centro de gravedad más bajo que el del serie 3 Sedan. Además crecieron las trochas tanto delantera como trasera en relación a ese modelo de propulsión convencional. Las llantas pueden ser de hasta 20 pulgadas. Inicialmente se ofrecen dos variantes, incluido el primer vehículo de la familia BMW M con propulsión libre de emisiones a nivel local. El i4 M50 utiliza un motor eléctrico en el eje delantero y otro en la parte trasera para entregar una potencia total de 544 caballos y 795 Nm de torque. La tracción es Integral X-Drive. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.9 segundos y la autonomía puede alcanzar los 521 kilómetros en el ciclo WLTP. El equipamiento estándar incluye varias características específicas para la familia M, como la suspensión adaptativa, frenos Sport, paquete aerodinámico y el interior M. Por su parte, el i4 E-Drive 40 tiene 340 caballos de potencia y 430 Nm con tracción trasera. Va desde la inmovilidad hasta los 100 kilómetros por hora en 5.7 segundos y la autonomía máxima aumenta hasta los 590 kilómetros. En el BMW i4 se destaca la recuperación adaptativa con la aplicación de inteligencia artificial para variar la recuperación de la energía de frenado de acuerdo a la situación en la carretera detectada por los sensores utilizados por las asistencias a la conducción. En relación a este último punto, están presentes el control de crucero activo, monitoreos de dirección y del carril, advertencia de colisión frontal, reconocimiento de señales de tránsito, cámara para la marcha atrás y varias más. El i4 se produce en la planta de BMW Group en Múnich en una línea de montaje compartida con modelos que poseen motores de combustión y sistemas de propulsión híbridos enchufables. Junto al i4, BMW presentó al iX, un SUV eléctrico que estará presente en los principales mercados del mundo. Sus dimensiones son reflejo de algunos de los integrantes de la familia X, porque tiene el largo y ancho del X5, la altura del X6 y el tamaño de las ruedas es similar a la del X7. La clásica grilla de BMW en forma de riñón sirve en este caso para alojar cámaras y radares. En el interior, las butacas con apoyacabezas integrados ofrecen todo tipo de ajustes y funciones de masaje. El amplio techo panorámico puede variar su opacidad y la ausencia del túnel de transmisión permite un extra de comodidad para los pasajeros traseros. Además, debuta un volante hexagonal y la nueva generación del BMW iDrive, con un gran display curvo compuesto por dos pantallas de 12 y 15 pulgadas para la información y el entretenimiento, comandado por la voz y por el asistente personal inteligente. La alta fidelidad queda a cargo del Harman Kardon o Bowers & Wilkins con parlantes integrados a las butacas. Además de las cinco plazas, ofrece un volumen de baúl que varía entre los 500 y 1750 litros. Inicialmente, el iX se ofrece en dos versiones, xDrive40 y xDrive50, ambas con tracción integral y la quinta generación de la tecnología BMW eDrive. En el iXDrive40, los motores delantero y trasero entregan un total de 326 caballos y 630 Nm, mientras que en el iXDrive50, la potencia es de 523 caballos y el torque 765 Nm. Las baterías, ubicadas por debajo del habitáculo, posibilitan una autonomía que puede llegar hasta los 425 y 630 km respectivamente. El iXDrive40 va de 0 a 100 en 6 segundos, mientras que el iXDrive50 lo hace en 4 segundos y medio. Las dos variantes tienen una velocidad máxima de 200 km por hora, limitada electrónicamente. Los integrantes de la familia iXX ofrecen suspensión neumática controlada electrónicamente, dirección integral activa, es decir, en las cuatro ruedas, llantas de hasta 22 pulgadas y neumáticos con tratamiento especial para mejorar el confort acústico. Por otra parte, un total de 5 cámaras, 5 radares y 12 sensores ultrasonicos intervienen para brindar asistencias para la conducción y para facilitar el estacionamiento. El BMW iXX se produce en la planta del grupo BMW, ubicada en Dingolfing, Alemania.